Uphold insinúa el siguiente movimiento para el token XRP. Bueno, vamos a fijarnos en lo que ha dicho el jefe de investigación Uphold. Dice que XRP parece desesperado por escalar en medio de un volumen de 2,2 billones de dólares de XRP. Y aquí justo tengo CoinMarketCap. Vemos como la variación del volumen ha sido positiva, un 75%, quiere decir que hay un aumento en el volumen comercial. 2,47 billones en las últimas 24 horas, un volumen bastante bueno. De hecho, hemos superado al token nativo de Binance, el BNB. Y poco a poco estamos saliendo de esa tendencia, como decíamos, conservadora. Parece ser que el precio tiene bastantes ganas de seguir escalando. Aunque sí es verdad que, como ya hemos comentado, cuando tenemos un 10% o un 20% de recuperación, ya es un poco alarmante el momento en el cual vas a comprar. Claro, hay que saber en qué momento comprar, porque cuando aumenta mucho el precio, tenemos un mayor riesgo de que haya una corrección y de que nos pillemos. No quiere decir que vaya a haber una corrección y se acaba nuestra tendencia de recuperación. Puede haber una corrección y vuelta a arrancar. Pero bueno, habría que saber si realmente te conviene en este momento invertir, dependiendo de la posición. O sea, quiere decir si vas a largo o a corto plazo con el token XRP. Antes de arrancar con este nuevo vídeo, chicos, como siempre, os voy a estar regalando a los chicos, bueno, a los seguidores, mejor dicho, chicos, chicas, que estoy viviendo en Europa, en España, cualquier otro país europeo, probar este intercambio. No estamos diciendo que cambiéis vuestro exchange. Si estáis trabajando con Binance, con Coinbase o con cualquier otro intercambio, no te estoy diciendo que lo cambies. Simplemente prueba este gran intercambio, que además te va a estar regalando 10 euros. Solamente por registrarte y verificar tus datos. Además, este mes estamos realizando un sorteo, junto con mi canal de XRP al día, un sorteo de 50 XRP, simplemente por registrarte con ellos, que abajo en la descripción de este vídeo os voy a estar dejando el link de registro y realizar cualquier trade, cualquier compra. Y además, la primera semana que tenemos sin comisión de compra y venta, aparte de los 10 euros que te vamos a estar regalando, por simplemente registrarte y verificar tus datos. Así que abajo en la descripción de este vídeo os voy a estar dejando tanto el link de registro como el link del vídeo, en el cual os voy a estar explicando cómo iniciaros con Bitbubble. Es un exchange regulado y seguro, muy importante también recalcarlo. Cuenta con el respaldo del Banco Nacional Holandés y también de la Cámara de Comercio Holandesa. Así que abajo en la descripción de este vídeo te dejo todo, tanto el link de registro como el link del vídeo, en el cual te voy a estar explicando todo, para que no te pierdas en este intercambio. Tenemos stigging, tenemos un montón de funcionalidades, muy completo, muy completo. Y yo lo recomiendo por lo menos si tenemos problemas con cualquier otro exchange o no. Simplemente si queremos tener este intercambio, aparte del que usamos, os viene bien. Viene bien ante los posibles problemas que puedan surgir en el futuro con tu actual intercambio. Fijaros conmigo en lo siguiente. Jefe de investigación de Uphold. Dice que XRP parece desesperado por escalar en medio de un volumen de 2,2 mil millones de dólares. Aquí abajo tenemos Martin Hiesbock. Dice jefe de investigación de la bolsa estadounidense Uphold, el último con el cual nos hemos asociado como corredor de pagos dentro del ODL, que ahora mismo se llama Ripple Payments. Con ese corredor nos va a facilitar las transacciones transfronterizas, pero en este nuevo vídeo vamos a hablar o vamos a destacar por lo menos lo que ha dicho un Twitter. Dice destacó que XRP parece estar preparado para ascender a un nuevo rango de precios de negociación. O sea, aquí ya Uphold nos está tirando la indirecta. Está diciendo que el precio va a aumentar. Algo saben. Dice XRP parece ansioso por escalar. En un tuit, Hiesbock llamó la atención sobre las crecientes ganancias de precios de XRP a través de su gráfico de operaciones basado en el periodo de 24 horas. Según el patrón formado en el gráfico, XRP ha tenido una tendencia a la baja constante durante días consecutivos. Bueno, más bien una tendencia conservadora. Si es la que hemos visto una corrección que otra, pero tampoco podemos llamarla una tendencia negativa. No es una tendencia bajista, es una tendencia de corrección porque hemos estado aumentando los últimos días. No los últimos días, sino me refiero a las últimas semanas. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a colocar el gráfico para que nos pongamos un poco en situación. ¿Vale? Fijaros cómo el precio aquí ya en este momento empieza a corregir y es muy normal, ¿no? Y después aquí formamos el... Bueno, aquí ya se ve bastante más. Fijaros, a partir de aquí, a partir de octubre, el precio aumentó. Tocamos ese precio máximo en el mes de noviembre. Corrección y ahora vuelve a arrancar. Tendremos que volver a reconquistar esa marca de los 72, que ahora mismo estamos cerca, pero parece ser que se nos está resistiendo por ahora. Fijaros conmigo en lo siguiente. Este es el tuit del jefe de investigación de AppHall, el cual nos dice lo siguiente. Dice, viejo amigo que parece ansioso por subir. XRP. ¿Vale? Recordamos que AppHall tiene la mayor reserva en el token XRP. Están apostando fuerte por el token porque saben, aparte de que es un corredor de pagos utilizado por Ripple para facilitar los pagos transfronterizos, saben el potencial. Daros cuenta de que una bolsa estadounidense, en este momento, con los problemas que tenemos, bueno, con el problema existente que tenemos entre SEC y Ripple por el token de XRP, por las ventas institucionales, y que aún así siga comprando o siga holdeando su mayor reserva en token XRP, eso ya dice bastante, ¿de acuerdo? Dice bastante, dice que quiere decir, o sea, con esto quiero decir que la bolsa estadounidense AppHall, que tiene una participación muy grande, sabe que aunque tenemos una demanda en este momento y que los bancos no quieren utilizarlo, lo están comprando porque saben que en el futuro van a sacarle tajada al token de XRP. Lo están acumulando en este momento y cuando ya tengamos la demanda finalizada, fijaros que ahora mismo no tenemos la demanda finalizada y estamos en los 68, ¿no? 68 centavos. Pues imaginaros con la demanda ya finalizada el precio debería volar. De hecho, esto no es nada. Esto para mí no es absolutamente nada. 68 centavos sigue siendo un precio mediocre. Está bien, porque nos hemos recuperado y estamos en un más 10%, ¿vale? Pero que aún así esto no es absolutamente nada. El gráfico diario falta bastante. Bueno, 5 con... Ahora ha bajado un poco. 5,65. 5,85. Pero bueno, lo que quería decir que AppHall está apostando fuerte por el token porque saben que es el futuro. Saben que en el futuro se va a necesitar sí o sí para realizar pagos transfronterizos y ellos como son un corredor de pagos pues necesitan tener una gran reserva del token. De hecho, antes de que tengamos el ODL con ellos, o sea, quiere decir, la asociación con ellos para el ODL, ya tenían la gran participación en el token XRP. Ya apostaban fuerte por el token. Fijaros, el tweet de Hossbock dice atrajo en la participación significativa de la comunidad. Algunos piensan que sí, otros que no. Dice, siempre es bueno ver cómo genera un impulso positivo. Hay otros que dicen que ahora mismo vamos a tener otra corrección. Dice, no actúes como si no supieras lo que sucederá en los próximos días y semanas. Dice, este individuo sugerió la posibilidad de que el precio de XRP volviera a una tendencia bajista. Yo lo que pienso es que no vamos a volver a una tendencia bajista, pero sí que una corrección vamos a tener. Al igual que en XRP, al igual que en Adacardano, Solana, están subiendo mucho, chicos, y esto no es infinito. O sea, no va a estar siempre aumentando, ¿vale? El token XRP lo bueno es que no ha ido subiendo de forma tan desorbitada como lo han hecho algunas, como Adacardano, Solana, pero creedme, en un momento tendrá que tocar corrección y de tal forma esos precios que tienen esas criptomonedas o esos tokens más bien, tampoco es que sean gran precios en comparación con el precio que tenían antes. XRP, ¿por qué no está volando? Porque tenemos una demanda actualmente en curso que no se nos olvide, que aún falta la demanda. ¿De acuerdo? Ellos no, ellos al momento se están librando. Bueno, Adacardano está siendo perseguido por la SEC. A ver si que veremos si a Adacardano le demandan. Bueno, espero que no le demande, vamos, no estamos deseando el mal a nadie, pero es posible que le demanden porque hemos visto bastantes actuaciones de la SEC, bastante mención al token en diferentes demandas, como la de Binance y la de Kraken. Así que no me extrañaría, por lo menos, yo tendría más cautela con Adacardano que con ninguna otra criptonea, bueno, Adacardano, Solana, todas las que han sido incluidas como valor, que es prácticamente todo el mercado realmente, pues yo tendría más cautela con esos tokens porque si la SEC inicia una demanda contra ellos o contra un token, que se olviden ya los holders de sacar beneficio hasta que no se termine la demanda. Vamos, que se pueden tirar otros tres años como nos hemos tirado nosotros, por lo menos, y aún no hemos sacado tres años y aún no hemos terminado con la demanda. Así que esperemos que no tengan demanda, pero en el caso de que sí la tengan, que se olviden de ver verde o, por lo menos, ganancias hasta que no pase la demanda. Y Adacardano está en peligro. De hecho, Charles Hoskinson ya lo comentó en diferentes vídeos que realizó, que está ahora mismo enfadado con la SEC, no entiendo cómo Ethereum y Bitcoin han sido valorados como no, que mejor he dicho, han sido clasificados como no valor, pero el resto del mercado. Sí, XRP ya está terminando con toda esa pesadilla, esa pesadilla, pero aún faltan algunos por pasar por ese ahorro de la SEC y veremos a ver qué pasa con Adacardano si realmente es demandado, porque la comunidad de Adacardano, junto con Charles Hoskinson, siempre han estado criticando a XRP, pero habría que ver también al toque de Adacardano las mismas. Habrá que poner las mismas botas y ver cómo anda. A ver si tiene la misma corrección o realmente no la acepta. Bueno, lógicamente, va a aceptar que te demanden, pues no es algo bueno. Pero bueno, aquí estamos viendo como Uphold, una vez más, nos está tirando una indirecta Uphold, pues lo bueno es que estamos ampliando nuestros servicios. Hace muy poco salió Uphold Vault, el servicio de cripto custodia que integra la seguridad con el comercio seguro, quiere decir que podemos tener nuestra billetera segura y aparte podemos realizar esos movimientos, quiere decir, como si fuera un mix entre una billetera fría y una caliente, o sea, una billetera que vamos a tener bastante más acceso para vender y comprar nuestras criptomonedas y a la vez podremos almacenarlas con doble seguridad, con una seguridad de doble factor, ¿de acuerdo? Así que bueno, pues aquí tenemos las noticias, espero que os haya gustado el vídeo, como siempre chicos, dejar ese like, reventar el botón de like y abajo en los comentarios, pues, ¿qué pensáis acerca de lo que dijo Uphold? ¿Creéis que el precio está ahora mismo desesperado? ¿El precio sigue aumentando? ¿Tendremos alguna corrección? Me lo podréis dejar abajo en los comentarios de este vídeo. Así que nada chicos, hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!